Catedrática Española señala que ya se trabaja en un sistema de alerta sísmica temprana para el sur de la península ibérica. Cuba reinaugura el Gran Teatro de la Habana. Artista Plástico Mexicano participa en Francia en exposición sobre la violencia. Participa la Universidad Nacional Autónoma de México en investigación y presentación del Cordiam Digital. No se pierdan nuestro reportaje de esta emisión, porque les hemos preparado un tema de gran actualidad. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el Ilse. Acompáñennos los próximos 30 minutos y manténganse informados del acontecer de los ámbitos en la tecnología, la ciencia, la cultura y la educación en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Aunque en América escuchamos poco sobre sismos establecidos en Europa, también en el viejo continente tiembla. Y especialistas españoles ya trabajan en un sistema de alertas para estos casos. Por primera vez, un equipo de investigadores ha demostrado la viabilidad de un sistema de alerta temprana para detectar terremotos en el sur de la península ibérica, incluyendo las aguas colindantes, la costa de Portugal y el norte de África. Es el primer estudio que se ha hecho para esta zona y supone la base de un sistema de este tipo si se deseara implementar en España, afirma Elisa Buffon, catedrática de Geofísica y Meteorología de la Universidad Complutense de Madrid y una de las autoras de la investigación. Precisamente entre el Cabo de San Vicente y el Golfo de Cádiz, se han producido los mayores terremotos conocidos de la historia reciente de esta región, el de Lisboa de 1755 y el de las costas de Huelva en 1969. En países como México, Estados Unidos, Italia, Suiza o Japón, ya existen sistemas de este tipo y han demostrado ser efectivos. En Japón está en funcionamiento desde 2007 y su eficacia quedó demostrada tras el terremoto de Tohoku de 2011, señala la experta y añade. Ahí, cuando se da una alerta, se toman diferentes medidas para mitigar los daños del sismo, como disminuir la velocidad de los trenes de alta velocidad, cortar el suministro de gas o detener procesos industriales, entre otras acciones. En España, los científicos dieron un primer paso para tener un sistema similar, solucionando uno de los principales problemas, como la falta de homogeneidad disponible en los catálogos sísmicos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y otras instancias, lo que entorpece la estimación rápida de la magnitud. La alerta temprana actúa antes de que las ondas sísmicas de mayor amplitud y, por tanto, mayor energía, lleguen al emplazamiento, explica Buffon. La ventaja del sistema es que solo con el registro de los tres primeros segundos del terremoto puede estimar su magnitud. La alerta temprana actúa antes de que las ondas sísmicas de mayor amplitud y, por tanto, mayor energía, lleguen al emplazamiento, explica Buffon. De esta forma, antes de que el terremoto sea percibido por la población, la herramienta ya habrá calculado su magnitud para poder gestionar la respuesta rápida de las autoridades. Estamos fijando el valor umbral de los parámetros para establecer la alerta. Avanza la geofísica. Según Buffon, para su implementación, aún sería necesario que aumentaran el número de estaciones sísmicas en tierra y la instalación de estaciones sísmicas de fondo marino en tiempo real, puntualizó. Uno de los recintos culturales más importantes y bellos de Cuba fue reabierto recientemente en una enorme gala de ballet. Y aquí tenemos los detalles. Una gala de ballet fue el evento central de la reciente reinauguración del Gran Teatro de La Habana, que ahora lleva el nombre de la prima balerina absoluta del ballet nacional de Cuba, Alicia Alonso, quien asistió a la ceremonia, la cual también contó con la presencia del presidente cubano, Raúl Castro. En el 57 aniversario del triunfo de la Revolución cubana, el ministro de Cultura de Cuba, Julián González Toledo, encabezó la ceremonia de reapertura del edificio, después de tres años de restauración. La gala ofrecida por el ballet nacional de Cuba, fundado por Alicia Alonso en 1948 y con sede en este teatro desde 1965, fue una de las actividades conmemorativas del 57 aniversario del triunfo de la Revolución cubana. La compañía presentó un programa integrado por el primer acto de Giselle, el segundo de Lago de los Cisnes y el tercero de Coppelia, que contó con la dirección general de la legendaria bailarina Alicia Alonso, quien el pasado diciembre celebró 94 años de edad y con el acompañamiento de la Orquesta del Gran Teatro de La Habana, dirigida por Giovanni Duarte. Desde septiembre de 2015, la institución lleva el nombre de Alicia Alonso por decisión del Consejo de Estado como reconocimiento de los aportes de la bailarina a la cultura cubana y universal, su amor a la patria y fidelidad a la revolución. Las obras literarias del peruano Mario Vargas Llosa y del colombiano Gabriel García Márquez serán traducidas y publicadas en quechua en un diario de difusión nacional en Perú. La propuesta forma parte del proyecto clásico de la literatura latinoamericana en quechua de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Luis Nieto de Gregori, escritor cusqueño y funcionario de la entidad cultural, señaló que estas traducciones otorgan un valor simbólico al quechua. Un total de 22.000 niños y jóvenes guatemaltecos son beneficiados con la implementación de proyectos informáticos en un centenar de comunidades rurales, informó el director del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, Fodigua, Elías González. Los centros inaugurados durante el 2014 cuentan con una computadora conectada a una tablet y software, además de que se imparten clases sobre sistemas operativos, mantenimiento de computadoras, redes y seguridad informática. Alexandre Petión es una figura clave en la historia de Haití, ya que organizó el movimiento para su independencia en 1804. Los invito a conocer más de este personaje en el siguiente perfil. Nacido en Puerto Príncipe, Haití, en 1770, Alexandre Petión alternó sus estudios durante su adolescencia con los oficios de Herrero y Orfebre. A los 18 años, ingresa a la Academia Militar de París, Francia, y al estallar la Revolución Francesa, es el primero en respaldar los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y reclamar su aplicación en la colonia, así como la igualdad civil y política con los blancos. En Haití, lucha al lado de los criollos, crea la bandera nacional haitiana y es uno de los primeros en firmar el Acta de Independencia. En 1806, funda la República y da al país su primera constitución. Petión llegó a ocupar la presidencia de Haití y bajo su mandato, estableció los fundamentos de la educación, creando escuelas y liceos. También confiscó las plantaciones francesas, dividió la tierra entre sus soldados y campesinos y dio libertad sin precedentes a su gente. La delegación mexicana participante en la edición 56 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas brilló en el medallero al obtener una presea de oro, dos de plata y tres de bronce y colocarse así en el lugar 19 de un total de 104 países. La competencia efectuada en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia, consistió en la resolución de un examen elaborado por académicos connotados y es una prueba de larga duración en la que los competidores deben encontrar las soluciones más exactas para cada uno de los problemas planteados. Una nueva especie de rana ha sido descubierta en Costa Rica después de 40 años sin que se avistara ningún espécimen nuevo. Esta rana de cristal fue encontrada por los zoologos Brian Kubicki, de origen estadounidense, y los costarricenses Stanley Salazar y Robert Puschendorf, en un bosque tropical de la zona del Caribe del país. Su principal característica es la transparencia de su cuerpo, que permite ver su esqueleto y los órganos internos, además de su color verde intenso que destaca entre la vegetación. El agua es el elemento más importante para la vida en el planeta. Todos dependemos de ella. Sin embargo, a pesar de que ésta cubre el 70% de la superficie terrestre, la Organización Mundial de la Salud calcula que menos del 1% es apta y está disponible para el consumo humano. Para el arquitecto César Añorbe, el aprovechamiento sustentable del agua es fundamental, pues ésta es parte indispensable de nuestras vidas. El agua de lluvia es excelente en esta zona todavía. Tenemos varios meses de lluvia. Y el agua cae naturalmente, no hay que extraerla del subsuelo. Es muy, muy fácil captar agua de lluvia. Mira, el agua de lluvia tiene mejores propiedades fisicoquímicas que el agua que extraemos del subsuelo. José García Caspeta es especialista en hidráulica y trabaja para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Para él, el agua de lluvia supera en mucho al agua que se extrae de los mantos acuíferos. Al caer el agua al suelo, entra en contacto con muchos contaminantes, con minerales de difícil remoción, que necesitas aplicar tratamientos caros, tratamientos que son de alguna forma muy especializados, y eso nos obliga a que el agua se tenga que tratar de diferente manera. Esta también es una de las razones por las que César Añorbe prefiere hacer uso del agua que recolecta con las lluvias. Una vez iniciada la temporada de lluvias, lo siguiente es direccionar la caída del agua, a fin de que esta pueda ser almacenada. Cayen los techos, de ahí puede uno, el agua escurre, puede uno poner una canaleta, poner una bajada, un tubo para recolectarla de muchas formas, ¿no? Claro que es necesario filtrar esta agua, a fin de eliminarle las basuras con las que se haya contaminado, para lo que César ha ideado un filtro que lo haga de manera automática. Las primeras lluvias no se captan, el agua llega aquí y sale. Ya cuando se lavaron los techos, cerramos esta válvula y estos tanques se inundan, estos dos tanques de sedimentación se llenan y el agua pasa a lo que es el filtro. Lo siguiente es almacenar el agua cosechada, y para esto César también se ha preocupado por encontrar el diseño más adecuado para este propósito. Normalmente hacemos cisternas redondas con paredes delgadas, son cisternas que resisten por su forma, ¿sí? Es como el cascarón de huevo, es resistente por la forma, no por el espesor del muro. Por increíble que parezca, el agua cosechada puede ser empleada para cubrir todas las necesidades que normalmente acostumbramos. Puede ser agua para bañarse, lavar los trastes, todo lo que implique usar agua, incluso para beber. Por supuesto que el arquitecto Añorbe también se ha preocupado por asegurarse de que el agua pase por un sistema de purificación antes de beberlo. Un sistema que funciona de la misma manera a como lo hacen los manantiales. Digamos que este es el vitro potabilizador, aquí pasamos agua de la cisterna y este tambo tiene varias capas de grava, gravilla, polvo de mármol, por donde el agua pasa, se oxigena y ya podemos tomar agua de aquí. El uso y la recolección de agua pluvial ha sido tan efectiva que esta práctica ya se está implementando para suministrar de este recurso a comunidades apartadas a las que ha sido difícil abastecerlas. Se pensó en familias de las zonas rurales, zonas indígenas o personas que habitan en las zonas periurbanas marginadas de las grandes ciudades, en donde no cuentan con los servicios de agua, drenaje ni de energía eléctrica, porque esta casa es autosustentable en agua y energía. El agua la obtenemos a través de la lluvia y la energía eléctrica se genera a través de los rayos solares, utilizando paneles fotovoltaicos. Sin duda, la mayor ventaja de todo esto es que el recolectar agua de lluvia puede ser usado como recurso extra, además del ahorro que esto puede implicar en la disminución del uso de agua entubada. Hay muchas casas que se suministran completamente con agua de lluvia, hay otras casas que complementan, tienen agua entubada y agua de lluvia. César Añorbe además está seguro de que este tipo de prácticas podrían representar un cambio significativo al ser usadas en espacios públicos. Debería ser obligatorio que las escuelas tuvieran captación de agua de lluvia, que los grandes estacionamientos de los supermercados captaran el agua de lluvia, en lugar de extraer agua del subsuelo. Es absurdo captar agua del subsuelo, extraer agua del subsuelo con grandes bombas, con mucha energía, cuando el agua cae naturalmente. Esa ingeniería está fuera de lugar. YouTube lanzó recientemente YouTube Kids, una aplicación para dispositivos móviles que muestra exclusivamente videos adecuados para niños pequeños, a fin de ayudar a los padres a controlar lo que ven sus hijos en Internet. La aplicación YouTube para niños, que salió al mercado para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android, presenta múltiples canales enfocados a infantes que proporcionan entretenimiento y educación. El contenido está dirigido principalmente a niños de 2 a 8 años de edad. Los videos son seleccionados por algoritmos computarizados y revisión humana. Para celebrar su vigésimo primer aniversario, el portal educativo Colombia Aprende se reinventa y presenta un portafolio renovado de contenidos para docentes y alumnos. En el marco de la más reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el jefe de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación, Carlos Lugo Silva, anunció que habrá más de 80.000 nuevos recursos disponibles de manera libre, además de especificar que el portal es bidireccional. O sea que los usuarios, además de poder hacer consultas, podrán compartir sus propios contenidos. El 25% de los jóvenes de Puerto Rico dicen haber sido víctima de algún tipo de acoso escolar bullying, lo que supone uno de los porcentajes más bajos de Iberoamérica, aunque el 90% de ellos lo sufrió sin denunciarlo, según los resultados de una encuesta publicada por Universia. A través de un comunicado de prensa, esta red internacional de universidades llamó la atención sobre el hecho de que ese 90% es un porcentaje 10 puntos superior a la media en el resto de los países de Iberoamérica participantes en la encuesta Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, España y Portugal. Estos datos demuestran, según el director de Universia, Puerto Rico, José Miguel Justel, que se debe fortalecer la educación a todos los niveles para enfatizar que el bullying o acoso escolar no es algo normal, sino que debe denunciarse. El Museo de las Migraciones, MUMI, y el Museo de Arte Precolombino e Indígena, MAPI, ambos de Uruguay, fueron galardonados en la sexta edición del Premio Iberoamericano de Museos. Según informó la Intendencia de Montevideo, el Museo de las Migraciones logró una mención por su proyecto, el MUMI va a la escuela, en los piecitos del otro, el cual aborda la temática migratoria en las escuelas donde hay niños inmigrantes o hijos de inmigrantes como apoyo a la institución en la inclusión escolar y social de esos niños. Por su parte, el MAPI obtuvo una mención en la categoría Buenas Prácticas por el proyecto El MAPI va al Mercado, en el que se presentó la exposición Alimentación en la América Indígena y el Taller de Cocina Indígena para Niños en el Mercado Agrícola de Montevideo. Las artistas plásticas cubanas Mabel Poblet y Veronique Guerra donaron recientemente dos cuadros inspirados en la figura del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín a la fundación local en La Habana que lleva su nombre. Las obras fueron concebidas cuando en 2010 se convocó al concurso Cuba Pinta a Guayasamín. Aclaró la directora durante un acto presenciado por personalidades como la hija del pintor Berenice, el periodista y diplomático cubano Pedro Martínez Pires y diversos artistas de las artes plásticas. Veronique Guerra explicó que en su obra empleó técnicas poco convencionales como el café y el ron, esparcidos en un lienzo de cerca de dos metros que retratan a la perfección el rostro del genio ecuatoriano con la frase, el dolor es fuerza. La Fundación Cultural Latin Grammy mantendrá abierto su periodo de recepción de solicitudes para becas, talento y becas asistencia para matrícula hasta el próximo 10 de abril. Los estudiantes de música interesados pueden aplicar a una de las 43 becas que otorgará la fundación con un valor total de 700 mil dólares. Los beneficiados serán elegidos por un comité de músicos y educadores expertos. Las becas talento se otorgan a estudiantes para continuar sus estudios a nivel de bachillerato universitario. La institución universitaria seleccionada recibirá anualmente 25 mil dólares por estudiante durante cuatro años. Las becas asistencia para matrícula se brindan a estudiantes para comenzar o continuar un bachillerato universitario en música. Cada uno recibirá una beca con un valor máximo de 10 mil dólares. Mayores informes en el sitio En México, el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis recibió en donación dos valiosas piezas para su acervo. La mascarilla mortuoria del grabador mexicano Leopoldo Méndez y un dibujo realizado por el cineasta ruso Sergey Eisenstein. La primera realizada bajo la técnica de vaciado en bronce fue cedida por Pablo Méndez, hijo del que fuera fundador del taller de gráfica popular, fallecido en 1969. En cuanto a la obra de Eisenstein, realizada por él durante su estancia en México a principios de los años 30, fue donada por Beatriz y Rubén Sánchez Monsiváis, en representación de la familia de Carlos Monsiváis. Las voces, sonidos y acordes tradicionales y populares mexicanos tendrán en el estado de Yucatán un digno recinto con el Palacio de la Música, único en su tipo en el país, que contará con tecnología de punta para interactuar, conocer y apreciar las obras de los grandes autores e intérpretes nacionales. El inmueble se ubicará en donde antes se encontraba la sede del Poder Legislativo yucateco en el corazón de Mérida, la capital del estado. El edificio contará con una sala de conciertos con capacidad para más de 400 personas, así como un museo virtual con videoteca y fonoteca, en el que se empleará la tecnología más avanzada. Los estudiosos de la lengua española ahora ya cuentan con una nueva herramienta en Internet para consultar valiosos materiales y realizar sus investigaciones. Esta es la información. Más de 3.500 documentos escritos en América entre los siglos XV y XX fueron reunidos en el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, Cordiam, publicación en formato electrónico. La compilación fue posible a partir del esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Academia Mexicana de la Lengua, AML, y presentada recientemente en el XV Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en la capital mexicana. El producto final fue dado a conocer por Concepción Compani, de la AML, e investigadora de la UNAM, y Virginia Bertolotti, de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, directoras de esta iniciativa. Existían numerosos esfuerzos individuales para zonas o países de América, además de numerosas colecciones documentales históricas del español de cada nación hispanoamericana, realizadas con criterios filológicos, algunas en la red y otras inéditas. Sin embargo, no había un cuerpo de documentación exclusivamente americana que abarcara estas características de forma amplia, con una herramienta informática ad hoc que facilitara las búsquedas automatizadas con miras a un mejor conocimiento integral y dialectal del español de América. Para evitar esa carencia, surgió el Corpus Electrónico de Libre Acceso, cuyos documentos están caracterizados por su inmediatez comunicativa. En las siguientes fases del proyecto, se incorporará periódico y literatura hispanoamericana, además de continuar con el proceso de subir documentos públicos y privados. El Cordiam abarca los 19 países de Hispanoamérica, así como textos de Estados Unidos, las zonas que formaron parte de la Nueva España, y de las actuales Jamaica, Haití y Guyana, territorios en que se habló el idioma. Tiene una profundidad histórica de 400 años, y es el primer corpus en contener solo textos de América y escritos en este continente. Abarca los cuatro virreinatos que hubo, con sus audiencias, así como gobernaciones, capitanías y provincias sin adscripción virreinal. Este servicio ofrece acceso amigable y documentación temáticamente diversa para realizar análisis detallados sobre la historia del español americano, o simplemente para conocer mejor sus trayectorias históricas, demográficas y geográficas. Los materiales proceden de 52 fondos, y su transcripción y edición crítica estuvo a cargo de 43 académicos e investigadores de Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos, quienes autorizaron el tratamiento informático. Hasta el momento no había uno de esta naturaleza con esta extensión geográfica y profundidad. ¡Gracias! 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 Soy Rafael Cauduro, soy artista plástico. Empecé en esta profesión en 1976, y desde entonces me he dedicado en todos estos años a lo mismo. Siempre estoy buscando materiales nuevos, no ortodoxos. hacemos texturas con materiales que no son de tiendas de arte. Siempre estamos buscando materiales por todos lados. Empezamos a ir a ver qué le podías poner a la pintura para que se engrosara, siempre, siempre, siempre buscando la innovación en la técnica, porque la técnica te cambia. Ahorita estoy haciendo estas cosas sobre la cárcel y lo que les pasa. Entonces pongo un ángel, pero el ángel lo está fundiendo en la celda. Y los pongo así todos cursiles, porque todo el mundo es los angelitos, son así. Pero bueno, todavía falta la parte dramática donde voy a poner a los presos en esas cárceles que hay aquí en México, que están sobresaturadas. La vida siempre es riesgosa, pero es más peligrosa si no te atreves. La tapara o totumo es un fruto de un árbol oriundo de Venezuela y cuya cáscara es usada para hacer un sinfín de artesanías que veremos en el siguiente collage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!